El Fondo Social, aprobado por el Pleno, tiene como objetivo impedir el corte en el suministro de agua a familias con una situación económica precaria, aunque este punto tendrá que ser certificado previamente. El fondo contempla una partida de 45.000 euros para personas en situación social grave y que serán asumidos por la concesionaria del Servicio de Abastecimiento Hidralia. El Edil de Hacienda, Manuel Aguilar, explicó que se trata de una de las modificaciones que se llevarán a cabo en la revisión de la tasa por abastecimiento de agua. Dando cumplimiento a un acuerdo de este Pleno, se crea un fondo social a beneficio social de 45.000 euros para personas que se hallen en situación social grave y que será regulado posteriormente el acceso a dicho fondo. Este acuerdo de Pleno se planteó en un asunto urgente y fue votado por unanimidad de todos los partidos y aquí se trae a esta ordenanza fiscal la creación de este fondo social para aquellas personas en situación social grave de 45.000 euros en el abastecimiento del agua. Gracias. El Ayuntamiento regulará el acceso a este fondo social y para ello fijará unos requisitos para poder optar a él. La propuesta salió adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. Por otro lado, el Área Económica Municipal ha informado que la evolución de costes del servicio de aguas y la aplicación de la nueva tasa a los consumidores domésticos será inferior al incremento de precios al consumo registrado desde la última actualización en 2012.